¡Suscríbete! 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 ¡Nome de Jesús! ¡Suscríbete! ¡Nome de Jesús! ¡Nome de Jesús! ¡Tudo mundo de esterilidade! ¡Sai de esa mujer! ¡Nom volte! ¡Que ella conceba y sea madre! ¡Está libre, da su mano! ¡Como se siente ahora? más leve más leve aquel espíritu mal aquel demónio que impedía a hermana de concebir ya se dio de ti, está bien a hermana va a concebir ainda este ano estoy a ver un rapaz estoy a ver una menina Dios va a te abençoar con hijos cuando a hermana te ver el bebé hay que volver aquí para ver te enseñar a agradecer a Dios, está bien va gracias 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 gracias